Y nos vamos con la información a Bernal, porque allí se produjo un brutal ataque a una enfermera cuando salía del sanatorio donde trabaja. Fue atacada, brutalmente reiteramos, por motochorros que la dejaron inconsciente. Allí están viendo ustedes las imágenes registradas por una fábrica, por las cámaras de seguridad de una fábrica cercana. Cuando estos delincuentes se le acercan y la golpean brutalmente hasta dejarla inconsciente. Ella dijo, no supe qué me pasó y por eso fui a buscar las cámaras de seguridad. Trabajando en vivo con este tema está Fernando Tocho. Hola, Fernando. Hola, buenos días. Como bien lo estás marcando, este salvaje ataque fue contra esta enfermera de 46 años, que es la denunciante y la víctima en este expediente, María Sandra Segovia. Las imágenes que acabamos de ver corresponden a las cámaras de seguridad de este complejo. Es una fábrica ubicada aquí en Zapiola, entre las calles Smith y Viejo Bueno, que están a mi espalda. Hay que marcar que estos dos motochorros actuaron en una zona que tiene algunos comercios en las inmediaciones y que fue cuando la enfermera regresaba hacia su casa, ubicada no muy lejos de aquí. Marcamos también que, habiendo pasado varias horas y varios días de este gravísimo hecho, no hay todavía detenidos por este salvaje ataque. Seguramente, en la Fiscalía 4, que es la que interviene en este caso, podrá haber novedades en las próximas horas. Pero, hasta el momento, la confirmación es que no hay detenidos. ¿Esto a qué hora fue, Fernando? Porque se ve que es oscuro, pero puede ser... No sé a qué hora salió ella de trabajar de la clínica. Después de las 7 de la tarde, recordemos que en ese horario ya empieza a oscurecer y ya había cumplido sus tareas. Decidió hacer el mismo recorrido que hace todos los días, pero no imaginó encontrarse con este panorama. En las imágenes se ve que uno se baja y el otro se queda arriba de la moto preparando la huida. Le sacaron hasta las zapatillas, le sacaron la documentación, el dinero que llevaba encima, y la golpearon en la cabeza, patadas en la cabeza. Eso es un claro ensañamiento, clara alevosía. Y, como vos bien lo marcabas, la víctima perdió el conocimiento, quedó inconsciente, despertó en el hospital y no recordaba la mecánica del hecho. Bueno, fue importante lo que pudo hacer esta fábrica para esclarecer cómo fue este ataque. Bien. La verdad que las imágenes son impactantes, ¿no? Sí, tiene heridas en todo el cuerpo y heridas cortantes en la cabeza. Por los culatazos que le dieron con el arma de fuego también en el cuero cabelludo, ¿no? O fíjate que ella ahí está, bueno, estamos viendo las imágenes, Fernando, te cuento, y se ve cómo ella trata de incorporarse. Pero vos decís que ella recobra el conocimiento recién en el centro asistencial donde es trasladada. Sí, allí despierta después de esta golpiza y no tiene en su memoria, digamos, cómo fue la secuencia del ataque. Lo pudo ir recordando de a poco con el correr de las imágenes que les iban mostrando. Y también marcar que la policía es muy cuestionada en esta zona, según la que hablamos con los vecinos y los comerciantes, por justamente estos episodios que no son aislados. Los vecinos dicen que son muy frecuentes y esperan, a partir de que este caso ha tomado trascendencia, que esta realidad cambie. Sí, lo que decían así los vecinos, dos o tres veces por semana hay un ataque allí de motochorros o asaltos a la gente que sale de trabajar, de sus distintos lugares de trabajo. Fernando, muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego. Volvemos a nuestro móvil en la localidad de Colón, donde hay 17 casos en la provincia de Entre Ríos, donde hay 17 casos positivos de COVID-19. ¿Dónde estás ahora, Lu? Claudio, me moví a una zona muy céntrica de Colón, que es la calle 12 de Abril, que está llena de negocios de todo tipo, desde gastronomía o incluso indumentaria calzado. Negocios que hasta el viernes pasado estaban abiertos y ahora tienen que tener de manera obligada las puertas cerradas, porque el jueves fue que se detectaron los primeros cuatro casos positivos aquí en Colón y allí comenzó este rastreo epidemiológico para saber cuál había sido el paciente cero. Fíjate, comercios de este tipo, por ejemplo, que ya tenían, como hemos visto en algún momento cuando fuimos a cubrir a Mar del Plata, que también habían abierto los negocios, que tenían ya todo el protocolo de que se atiende una persona con barbijo, con los distintos horarios, tenían alcohol en gel en sus diferentes mostradores. Fíjate que por acá hay otro también de indumentaria y yo hablaba con una de las personas, que ahora vamos a charlar, que trabaja en esta cuadra y me decía, claro, todos estos negocios estaban abiertos y es por eso la bronca, porque todos estos negocios tuvieron que volver a fase 1, tuvieron que volver a cerrar sus puertas, teniendo en cuenta este brote de contagios. No solo te digo eso, también te agrego otra cosa. Fíjate, en esa esquina una pizzería había, no solo estaba abierta para el take away, que es lo que ya nos tiene acostumbrados a todos en algunos lugares, sino que me contaban que eso ya estaba abierto para que la gente se siente en las mesas. Con esto quiero darte un panorama de una localidad que estaba casi en su totalidad flexibilizada y tuvo que volver entonces a la fase 1 con estos 17 casos activos al día de hoy en Colón. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos justo acá, nos acercamos un kiosco de esta calle, es una de las más concurridas, una de las calles más céntricas de Colón, con comercios y toda esta actividad. Sí, me la te explico. Esta es la calle Centro, que la Colón es la que más movimientos tiene, para que tengas una idea, una época de turismo. Los negocios están acá, las tiendas, está abierto hasta las 1, 2 de la mañana, de la madrugada, tenemos, donde trabajamos mucho tiempo. El turismo también se hace con los comerciantes. Bueno, lamentablemente hoy lo encontramos con esto, que estoy yo solo acá en la cuadra, el colega acá que es el mismo rubro, y después el resto del negocio tiene que estar cerrado. Pero todo esto hasta el viernes estaba abierto. Sí, gracias a Dios, después de los primeros 15 días, Colón fue pasando de fase, habíamos tenido dos casos que fueron muy responsables. Al principio. Al principio, sí. Y bueno, todos empezamos a trabajar, la verdad, todos los locales abiertos, como comentabas recién, las pizzerías, los cafés, ya habían empezado a abrir, se esperaba ese fin de semana, bueno, que abrieran las parrillas, todo lo que es gastronomía. Ya prácticamente todo. ¿Y cómo están entonces ustedes ahora con todo esto que se dio de manera sorpresiva, podríamos decir, en una semana tan solo? Mirá, estamos deprimidos, vamos a ser sinceros, porque es un poco con bronca, es algo que podía llegar a pasar, lamentablemente esto no lo manejamos nosotros. Es, sinceramente, deprimido. Deprimido, pero bueno, vamos a salir porque Colón es una ciudad linda, es una ciudad turística, es una ciudad donde todos tiramos para adelante, sinceramente. Entonces yo tengo mucha fe, yo creo que vamos a salir lo antes posible. Calculo que menos de un mes... ¿Y todo esto se da también, dicen, según lo que están investigando, por muchas reuniones? Se compartió mate, se cenó entre grupos de amigos. Estaba todo muy relajado, acá pensaban que ya había pasado todo. ¿Por qué crees que se dieron esos encuentros? Mirá, es ciudad chica. ¿O fue responsabilidad? Mirá, es un poco de todo. Acá nos conocemos todos, o sea, yo tengo relación con todos los vecinos, estábamos muy confiados, estábamos muy confiados, o sea, se dicen un montón de cosas, yo no tengo el conocimiento verdadero, pero es una ciudad chica, entonces nos conocemos todos, obviamente que estábamos tranquilos, porque sinceramente estábamos tranquilos, acá teníamos una vida normal, ¿me entendés? Ya estábamos normal, ya estaban abriendo los gimnasios, con su protocolo, todo con su protocolo, pero una vida casi totalmente normal. Bueno, gracias, ojalá puedan volver. Vení, vamos a seguir caminando, porque allí veo también más gente para tener algunas opiniones más, pero déjame decirte que esta fase 1, en principio, por lo que dicen las autoridades, va a durar unos 15 días aproximadamente, y después van a ir evaluando cómo continúa la cuestión. ¿Qué tal, cómo te va? ¿Qué tal, cómo andás? ¿Te veo que estabas por abrir justo la puerta del negocio sobre este local de la indumentaria? Sí, 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 sí. Nada más que tengo un animalito y le vengo a dar de comer. Claro, porque no podés abrir las puertas ahora. Sí, sinceramente, te digo, esto es lamentable para nosotros, pero bueno... Hasta el viernes sí estabas abierto, hasta el jueves, digamos. Hasta el jueves, sí. ¿Y qué te genera vos? ¿Qué sensación o qué sentimiento tenés con todo esto que se dio en una semana? Vos sacás la cuenta que nosotros tenemos, venimos de 80 días, casi sin trabajar. Habíamos empezado a trabajar, se había empezado a mover muy... Nosotros cumpliendo todos los protocolos, todas las cosas, moviéndolas. Y bueno, pero lamentablemente pasó esto, que en sí no fue culpa nuestra de los comerciantes, ni de los transportistas. Bueno, pasó lo que pasó. No, dicen que hubo una familia que volvió de la ciudad de Buenos Aires, no cumplió cuarentena, y después hubo gente que se fue reuniendo en distintos lugares. Pero ¿y eso qué te genera como esa irresponsabilidad de algunos que generó esto? Imagínate, nosotros tenemos empleados. Los empleados quieren seguir cobrando. Nosotros somos los comerciantes que generamos empleo. Y todo esto cortado nos mata. En este momento, a las 11, tenemos programada una reunión. Programada no, vamos a ir a un grupo de comerciantes, que ya hicimos un chat de 70 comerciantes de acá del centro, de todo, que vamos a tratar el tema, a ver si nos dejan lo que sea vender online. Porque online nosotros... ¿Pero que no nos dejan vender online? No, tampoco eso. Y viste, es por el reparto y todo, pero algunos están trabajando, otros no. Entonces queremos clarificar la cosa. Bueno, otra pregunta, Teago. La foto esa que trascendió en el hospital, de todos los casos positivos comiendo pizza, ¿la llegaste a ver? La vi, pero no leí cómo fue, sinceramente. ¿Son todos los casos confirmados que están comiendo pizza en una sala de aislamiento? Sí, aparentemente están todos aislados. Están todos aislados. En este momento no hay circulación de virus en la ciudad. Vos podés andar y ir al supermercado, ir a todos lados. Y no hay circulación de virus porque se aisló. Estuvieron muy bien, intendencia con el hospital, de cerrar ese círculo que los aisló completamente, los tiene ahí. Y entonces no hay una circulación. Y nosotros lo que pedimos los comerciantes es tratar de volver, como eran, aunque sea que nos dejen vender online y abrir un casea para el Día del Padre, algo. Gracias, ¿eh? Bueno, hay que estar pendientes a ver lo que sucede acá. Este tiempo, al menos 15 días, esto va a estar todo cerrado hasta que se contenga este brote de contagios. Terrible realmente. Bueno, Luli, volvemos en minutos con más testimonios de los ciudadanos, los habitantes allí, los vecinos de Colón, en Entre Ríos. Y esta realidad que habían empezado a funcionar nuevamente, a reactivarse el comercio y la economía. Y por la irresponsabilidad de algunos, están pagando los platos rotos.